Así que para todos ustedes, la Danza de los Diablos, combinada con nuestros amigos de Santiago del Río, San Miguel, Tlacotepec y Juslawaka, nos vamos con esto que se titula El Bucurrí, Danza de los Diablos. ¡Vamos muchachos! ¡Vamos! 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 Muchachos amigas y ronopelos que están ahí en la zona poniendo el techo de Guerrero para ver a matar ustedes a los sanos de Guerrero, un saludete, matar a la gente y aquí estamos, a los sanos para los vecinos que les amo esta serie de bonito Guerrero gracias por permitirnos de dar este ambiente a mucha gente hasta donde se encuentra y no es bueno, si hay que chinelo a matar a los sanos, suena bonito por ahí de mi cuarto su me pare, ¡la lista a los muchachos! ¡Gracias! 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 la familia por ahí es y vámonos con otro granulito ritmo aquí en el barrio los muchachos del rey como a claros el barrio Martínez para la lanza de los diálogos y dice ¡ah! Martínez 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 ¡Gracias! 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 A que todos pasen Enfrente de aquí del grupo Enfrente de la cámara por favor Al amigo Leo Castillo Queremos dar los agradecimientos Por ahí Bueno, formalmente Queremos dar los agradecimientos a los amigos Que quieran participar aquí Con la danza de los Diablos Por aquí al amigo Leo Castillo Y familia, gracias Leo Por aceptar la invitación El aplauso de los presentes Gracias a mi sobrina Yesenia Por venir a bailar aquí con nosotros Es de mucha alegría De mucho gusto Un orgullo de tocar para ustedes Mil gracias Y los invitamos a que se queden Que sigan disfrutando Muchachos, se ponen cómodos Allá Y sigan disfrutando El programa que tenemos aquí Con el grupo McLaren Vamos a seguir platicando aquí Con nuestra gente Por ahí este Producción Vamos a ver este Este Y tenemos los saludos Por ahí De nuestra gente Claro que sí Dagoberto Mora Saludos Delfino Y para GEME California Claro que sí Un saludo para el amigo Dagoberto Mora Hasta GEME California Oscar Reyes Saludos para los de Oregon Y especial para la familia S отправe en el amigo Dax